Cursos próximos a iniciarse desde el Centro de Estudios de Cosmetología y Estética que dirige Jenny Acevedo. Ya empezó el curso de cosmetología y el curso de manicuría en esta semana, pero quedan poquísimos lugares disponibles. El curso de cosmetología es de seis meses de duración. En ese curso se trata todas las afecciones de la piel del rostro. Se puede tratar algunos tipos de acné, algunos tipos de manchas. Se trabaja con tratamientos de rejuvenecimiento facial. Y también con aparatología obviamente de alta gama incluye el uso de la luz pulsada intensa que se utiliza para depilación progresiva. Y el curso de manicuría es de tres meses de duración que incluyen todo lo que es tip de uñas, uñas decoradas, uñas esculpidas. Y realmente son cursos imperdibles que solamente se podrán incorporar en esta semana porque quedan poquísimos lugares disponibles. Aparte, el programa tiene una diagramación que solamente en la primera semana se pueden incorporar. O sea que se puede recuperar esa primera clase. Exactamente. Por lo general la primera clase es muy importante porque es la clase inicial, pero tiene que ver más que nada con las presentaciones de los alumnos, de los profesores y con el reglamento que tiene la escuela. ¿Quiénes son los dictantes de estos cursos, Jenny? El curso de cosmetología está dictado por la profesora Verónica Cuenca y el curso de manicuría está dictado por Cintia Blanco. Gracias Jenny, como siempre. Muchísimas gracias a vos.